Si alguien más traiga un lapicero, porque apenas fueron presosados. Ah, qué bueno. Esto debe pasar entonces las siguientes. Ay, Dios mío. No, no me firman, ¿verdad? Sí, con tu nombre y firman, por favor. Aquí hay gel antibacterial, por si quieren antes de pasar a firmar. Hola. Hasta el momento no las hemos hecho un corte, pero sabemos que son más de 100. ¿Son nada? Sí, solo de los vecinos de la zona. Gracias. Muchas gracias. El área donde ellos están trabajando le pertenece a Patrimonio del Estado. Eso es lo que ya sabemos real. O sea, que ese tramo es de Patrimonio del Estado. No todo el área. Otro tramo es de vivienda y el otro tramo le pertenece al municipio. Entonces, bueno, ellos solamente, pues están trabajando ahorita donde están en el área, esa parte es de Patrimonio del Estado. Entonces, sí, lo que les pedimos a todos los vecinos, es de que ahorita, en el momento que decidamos, bueno, pues vamos a ir a pedirle a la gente allá que deje de trabajar. Hay que presionar un poquito. Que no se ha podido lograr nada. Tenemos el caso de la invasión en la colonia ferrocarrilera, que usted tiene conocimiento de ello. Aquí el director de gobernación ha estado muy pendiente y nos ha apoyado desde el principio. Sin embargo, esa invasión ilegal, que incluso se siguen haciendo fraudes a los ciudadanos por parte de los invasores, pues ahí no se ha hecho lo que se está haciendo.